Denise Ahumada Martínez, regidora del PAN en Reynosa, Tamaulipas, fue arrestada el sábado por agentes fronterizos de Texas con 42 kilos de cocaína que tenía ocultas en la camioneta que conducía. La regidora se le detectó la droga cuando iba a San Antonio, le realizaron una revisión de rayos X, los agentes observaron algo extraño en los asientos, hicieron una revisión más profunda y encontraron varios paquetes de la droga. Por estos hechos, la regidora se presentó en la Corte Federal de McAllen, donde el juez ordenó su detención temporal sin derecho a fianza. Y como sucede siempre en estos casos, empiezan los deslindes. El PAN a nivel nacional no ha dicho nada, no ha manifestado su postura. Pero en Tamaulipas, el PAN se deslindó de la regidora, asegurando que ella en realidad pertenecía al Partido Verde. Se le relaciona conmigo por ser el presidente del PAN. Cuando ella tomó una decisión de salirse del Verde y adherirse a Acción Nacional, pues siempre hemos sido partido de puertas abiertas, incluyente. Pues reprobamos completamente la conducta, hay que esperar a las autoridades. Y nunca dije que no trabaja con el PAN, es una regidora que se adhirió a Acción Nacional en un acuerdo político. Hay que esperar lo que digan las autoridades, pero él ya se deslindó. Como suele pasar en todos los temas, siempre hay un tuit, en este caso un video. Primero de diciembre del 2021. Contamos aquí con la regidora Denise, al cual le agradezco mucho, sobre todo el haber tomado esta valiosa decisión, pero sobre todo tan acertada decisión de incorporarse a Acción Nacional y alzar la voz por todos los ciudadanos de Reynosa. ¿Por qué tomas esta decisión? Porque la verdad Acción Nacional es la mejor opción para mí, dado a que cumple con lo que es mis expectativas y lo que es cuidar el bienestar de los ciudadanos.